hola qué tal aquí mi amigo y yo os voy a traer hoy os traigo un vídeo que tenía ganas de hacer porque siempre os hablo de mi marca preferida incluso salió en el tag este que hicimos con tamaritas en nada y os digo chanel 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 bueno pues digo vamos a ver anna vale chanel pero haz un top de tus cinco top chanel no es decir de tus preferidos chanel y ahí estamos estamos en ello este es el vídeo top 5 chanel los que para mí son los cinco mejores perfumes de chanel obviamente esto es súper subjetivo chanel tiene muchos perfumes y bueno pues voy a elegir mis cinco favoritos obviando porque la línea exclusiva de chanel porque porque no porque sí que los he probado en el corte inglés y tal pero nunca ha tenido ninguno y no me quiero meter por ahí así que nada los chanel normal de toda la vida pues ahora os cuento cuáles son mis cinco preferidos como siempre que se me olvidaba me podéis seguir en instagram en arroba anacondocenes punto profumi y me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal vamos a empezar pues empezamos por el número 5 y a ver os explico este número 5 no lo tengo ya os digo que es gabriel essence de chanel pero os voy a explicar un poquito la historia sin enrollarme demasiado a ver a mí el gabriel no me gustó es decir yo sabes que soy muy fan de chanel vale y cada lanzamiento cada cosa pues esté atenta y cuando lanzaron gabriel que además hacía mucho tiempo que no lanzaban nada me llamó mucho la atención entonces fui directa a probar este gabriel y me quedé fría me quedé fría porque no me pareció nada chanel me quedé fría porque me pareció un floral más tipo hundiador nada nada que en contra cuidado que es un gran perfume no sé qué y tal sí pero que a mí es un tipo de perfume que no me gusta no me duró nada cuando lo probé no no sé como muy decepcionada no pensé bueno esto las yo siempre digo que los perfumes chanel siempre tienen algo que es como muy marca de la casa y justamente en ese gabriel no lo encontré no y me quedé como un poco bueno un poco sorprendido negativamente y no le hice ni caso al gabriel nunca jamás vale tuve algunas muestras y tal lo probé no bueno hasta que en el 2019 salió gabriel essence que yo no lo probé en el 2019 sino que hace relativamente poco que lo he probado y me flipó es un perfume que sigue siendo muy de la línea de jador sigue siendo un floral sigue siendo un perfume que no es aquellos o sea un tipo de perfume que a mí me gusta me suele gustar por eso seguramente no me lo haya comprado no porque tengo miedo a que me pueda cansar o a que me pueda saturar pero tengo que realmente tengo que decir que es un perfume que el aroma es delicioso que la duración es espectacular que la estela es espectacular y que está muy 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 bien hecho que notas tiene este gabriel essence mirar en la salida tiene cítricos, melocotón, frutas rojas, grosellas negras y petit grain en el corazón flores blancas, nardos, ylang ylang, jazmín, flor de azahar del naranjo y coco realmente a mí este corazón me chifla el ylang ylang, me chifla el jazmín, me chifla el coco también y el fondo tiene almizcle vainilla y sándalo realmente la nota de coco yo cuando pienso en gabriel essence y he tenido alguna muestra me lo he podido probar y tal el coco no es una nota que hubiese dicho si tiene coco seguro me tiene un poco descolocada este coco y realmente ahora mismo no tengo ninguna muestra de gabriel essence pero preparando este vídeo cuando vi la nota de coco que no era consciente que lo llevara bueno pues dije me lo apunté y dije lo voy a tener presente la próxima vez que pruebe el gabriel essence ya digo es un perfume muy elegante yo creo que lo que lo que no tuvo gabriel lo han mejorado con este gabriel essence no esta elegancia este porte esta marca de la casa chanel sí que lo tiene el essence así que lo coloco en el puesto número 5 en el puesto número 4 coloco este chance de chanel es un perfume que me ha acompañado años y años y porque no lo coloco más arriba en el ranking bueno pues sencillamente porque la pituitaria se me cansó ya de tanto chance y de hecho yo ya os comenté que siempre iba alternando este y y él lo tendrá él lo tendrá como que me saturó muchísimo y luego me pasé a este que me encanta me encanta es un perfume que me lo pongo mucho más cuando es primavera cuando es verano no que no en invierno o en otoño cuando con el buen tiempo me gusta más me apetece más pero realmente es ya digo lo he puesto el número 4 porque estoy un poco saturada de este aroma pero pero es un perfume que reconozco que es precioso vale bueno perdón perfume esta es la versión de toilette para mí es el mejor si de todos los chance o de parfum de toilette de todos los que existen este que fue el primero el que yo me compré o sea lo probé y flipé y lo compré pasé de la luz de utilizar de usar siempre a luz a usar siempre este no es decir yo era de las que tenía un perfume caro que era el chanel de turno o este o el a luz iban iban turnándose y luego tenía bastantes otros pero mucho más baratitos no digamos que el caro normalmente siempre era el el chanel este de aquí es un perfume muy agradable como digo yo me quedo con este es un perfume más seco que lo tendrá lo tendrá tiene la nota de membrillo tiene un punto de dulzor que este no lo tiene pero me quedo con este lo encuentro incluso también hasta más elegante más más distinto no sé no ya digo yo no sé si es porque él lo tendrá estamos hasta aquí ya todos este lo encuentro muy 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 distinto notas de salida que tiene esta maravilla pachulí pimienta rosa piña jacinto e iris el corazón limón jazmín y rosa y el fondo pachulí otra vez almizcle vetiver y vainilla ya digo la diferencia más grande que yo le encuentro con él lo tendrá porque yo creo que este es el que se parece más a lo tendrá y me quedo veces con este o de toalette que no con él lo de parfum mil veces es esto no que es más seco más seco todo el otro es como más dulce es más dulcecito y yo creo que por eso es incluso hasta más llevable no el lo tendrá por eso yo creo que lo que lo petó realmente es de muy buena calidad es decir es uno de toalette que dura un montón tiene mucha estela es totalmente reconocible este perfume aunque te eches nada lo tendrá también a mí me pasaba llevas el lo tendrá llevas el tal alguna vez han dicho si llevo lo tendrá con este es decir que tienen ahí el adn se tienen una retirada obviamente son familia pero como digo yo me quedo con este de aquí sin dudar no sé si lo habéis probado lo de toalette pero probarlos no lo habéis probado todavía de los 800.000 que hay de chance probarlo entramos en el podio número 3 coco no bueno esto 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 no tiene nombre esto no tiene nombre lo bonito que es esto me encanta tiene mucho de mademoiselle coco mademoiselle para mí al menos pero tiene una parte es más discreto que el coco mademoiselle a mil coco mademoiselle en su momento siempre lo digo me cansó me compré uno de 100 mil litros y al final es que ya me estaba de coco mademoiselle porque te ponías dos botas y eso era una cosa espectacular no sé si ahora también o la cosa ha bajado de intensidad como todo pero este es como un coco mademoiselle más discreto un punto más sexy un punto más jabonoso particular particular y a mí me encanta vale me encanta no me arrepiento para nada de este perfume de comprarlo mejor dicho dudaba porque la gente decía que no duraba que no sé qué yo creo que este perfume tendría que estar en todas las colecciones que es un perfume para toda la vida que es un perfume hiper elegante esto yo me lo puesto para ir a cenar para ir a un sitio así que tienes que ir más arreglado o no es maravilloso es uno de los más elegantes que tengo en mi colección me encanta es elegante porque es lo que digo no es decir igual no se evidencia mucho no tiene una gran estela si tú quieres pero dura sí que dura yo me lo noto muchísimo y se nota que lo llevas es que es no sé es es para mí es maravilloso es maravilloso yo lo recomiendo que lo tengáis que eso compréis que lo probéis porque yo no me he arrepentido y es uno de los chanel que yo creo el problema es que aquí vamos añadiendo no es decir vamos probando chanel vamos comprando chanel y me gustan tanto que cuando se terminen me lo tengo que volver a comprar y eso es un problema para el bolsillo básicamente tema tema pasta es es un problema en notas salida pomelo bergamota y naranja siempre hay la salida cítrica que le va tanto a chanel el corazón rosa geranio jazmín narciso y melocotón y el corazón pachulí sándalo incienso de olivano abatón cabainilla almizcle clavos de olor y benjui yo realmente cuando vi estas notas me encanta cuando vi estas notas es que creo que se me está terminando ya bueno cuando vi estas notas me lo imaginaba como mucho más intenso oscuro tal y luego te das cuenta de que no de que no es 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 como muy armonioso este perfume bueno como yo creo es una característica para mí que tienen la casa chanel no elegancia armonía no yo creo que la armonía y la elegancia van un poco cogidas de la mano siempre es un perfume que no es nada estridente es muy armonioso es que es tan bonito de verdad es tan bonito este perfume que me tiene me tiene enamorada es cítrico osea la salida es super cítrica y luego van apareciendo esas partes florales y si que es verdad lo que os decía que yo pensaba que el fondo sería mucho más intenso y luego te das cuenta de que no pero es que es igual es el conjunto es el mismo en el mismo que es maravilloso así que top 3 este es el 3 en el número 2 tengo mi última adquisición de chanel madre mía que cosa que cosa tan maravillosa número 5 chanel o premier osea esto esto es otro nivel osea es que chanel es otro nivel a mi decidme lo que queráis pero para mi chanel es otro nivel a ver este perfume yo os explico a mi el chanel número 5 no me ha gustado nunca mira tengo una cosa ahí que me gustaría que me gustara pero no no y este de aquí porque porque tiene algo como muy estridente muy tal que no que no me veo yo y este de aquí es una cosa osea es como un chanel número 5 rebajado para mi más elegante con una duración realmente buena y con una estela buena también vale buena pero bajadita de tono que aquí somos elegantes no somos no nos vamos a evidenciar chanel aquí no se evidencia ojo cuidado bueno esto es yo no sé esto fue otro flechazo que tuve yo y y caí buah tío es que es mirad además me estoy preocupando porque a mi los aldeídos no me gustaban nada y cada vez me gusta bueno me estoy preocupando relativamente cosas más graves hay obviamente a mi los aldeídos no me gustaban nada y de golpe y porrazo me empieza a gustar un riff gauche de golpe y porrazo me empieza a gustar esto que es aldeído puro y duro en la salida vamos a saco y de hecho es un aldeído que a la salida me puede recordar incluso a riff gauche y luego va saliendo como una parte como más cítrica que yo creo que es el neroli y el ylang ylang que cada vez me flipa más a mi el ylang ylang estas son las tres notas de salida luego en el corazón hay jazmín y rosa que son mis dos notas preferidas florales y en el fondo tiene la vainilla que ya me diréis yo que soy una busca una buscadora de vainillas no hay busca vainillas iba a decir sándalo y vetiver esto es una cosa totalmente alucinante es decir como os digo los aldeídos si no os gustan la salida no os va a gustar pero aparece este neroli le da esta frescura esta 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 cosa fresca y luego aparece este ylang ylang tan precioso junto con la rosa y el jazmín que te quedas patidifusa y luego aparece ese sándalo ese esa vainilla bueno a mi realmente me ha vuelto loca fijaros cosas mías esto totalmente la salida con el aldeído me recuerda mucho como digo a Riff Gouche después va como desapareciendo y el secado bueno el secado y el fondo cuando aparece el vetiver supongo me recuerda a Versens fijaros estas cosas entonces claro son dos perfumes que a mi me gustan mucho son dos cosas de dos perfumes que me gustan mucho el corazón es totalmente floral maravilloso pues que os voy a decir que me ha encantado y que vamos está en el punto o sea en el top o sea en la posición dos porque en el uno ya sabéis quién está vamos allá y si por último en primer lugar no podía ser otro que Allure eau de parfum de Chanel esto es una maravilla a mi me sorprende porque no aparece más los vídeos porque no aparece es que es que es que esto yo lo destapo y esta vainilla a mi me vuelve loca esta vainilla con este melocotón y estas flores y estas cosas que tiene esto me encanta me encanta a mi me huele siempre lo digo a planta de perfumería del corte inglés o sea a mi ir a la planta de perfumería del corte inglés es una de las cosas más preciosas que me gustan hacer en mis ratos libros libros libres leer libros también me gusta pero ir a la planta de perfumería del corte inglés también y es el aroma es ese aroma de mezcla de aromas tan bonitos tan tal es un perfume elegantísimo es un perfume que tiene una duración estupenda que tiene una una estela estupenda que no me cansaría nunca de olerlo y que para mí como he dicho muchas veces es mi perfume favorito de todos los que hay este hace un tiempito que me lo he comprado me lo voy a poner en piel directamente la vainilla se está empezando también a oxidar y realmente está entrando en su fase de esplendor vale porque recuerdo que actualmente los los perfumes salen de fábrica así como que todo rápido como lo hacemos todo actualmente hoy pim pam pim pam no dan tiempo a macerar y realmente los perfumes necesitan también su tiempo y este ahora yo creo que está a puntito de caramelo es tan bonito siempre digo lo mismo de alugno me gusta la salida porque es una salida cítrica con un puntito jabonoso muy típico de chanel pero luego luego o sea lo que es el secado que es lo que me interesa es precioso precioso yo insisto soy muy pesada probarlo si no lo habéis probado por favor esto es la cosa más maravillosa que existe es dinero aunque lo han tocado si de los años 90 que duraba más que si todo lo que tú quieras pero da igual o sea sigue durando sigue teniendo estela sigue siendo elegantísimo o sea para mí la elegancia en un perfume es alug es decir yo siempre que lo típico que te ponen una foto a qué perfume le pondrías pues si es una señora elegante siempre digo alug porque es que para mí esto huele a lujo a elegancia a todo lo que quieras o sea es que es una maravilla así que yo en mi campaña pro alug sigo y seguiré siempre es mi perfume preferido y por lo tanto tenía que estar en el número uno a pesar de que como digo Chanel tiene joyas verdaderas joyas y estas cinco lo son lo son y vamos podría alargar la lista de hasta diez tranquilamente pero es que no tengo más Chanel señores tengo cuatro y da gracias el quinto ya no lo tengo y os he hablado de él así que nada eso este primera posición bueno pues hasta aquí mi ranking personal de perfumes Chanel como siempre os digo yo para mí Chanel es una inversión porque son perfumes buenos son perfumes bien hechos son perfumes que a lo mejor si esté la duración pues estamos todos bastante mal actualmente todas las marcas pero siguen teniendo una marca de la casa siguen teniendo un porte siguen teniendo una calidad siguen teniendo un una cosa que los identificas con Chanel así que probarlos siempre así que si si así si si ¡Gracias!